Los políticos en un minuto. Al aprobarse la reforma constitucional en materia de paridad y derechos humanos, Coahuila es ahora un referente nacional para otros estados en el impulso a la paridad y el combate a la violencia política de género, pues la nueva legislación garantiza que una mujer gobernará nuestra entidad, ya sea en 2023 o en 2029, bien por los diputados. Todo hace indicar que Francisco Saracho entró con el pie derecho a la Secretaría de Educación, causando muy buena impresión entre el personal ante el que se presentó personalmente y en especial por la política de puertas abiertas que les ofreció. En campaña por el liderazgo de los industriales, el empresario Eduardo Garza, guayo para sus amigos, usó su correo institucional de Canasí Internacional para pedir el voto a su favor. Algunos lo ven como una práctica incorrecta, pero no está regulada. O sea que, como diría el presidente López Obrador, no es ilegal, pero es inmoral. Quien puso el cascabel al gato fue el auditor superior del estado Armando Plata, al señalar la indolencia de la Fiscalía General del Estado en la revisión de las denuncias penales que le son enviadas, por lo que ya se le están juntando los trastes al fiscal anticorrupción Gerardo Homero Flores Mier, que depende del fiscal general Gerardo Márquez.